5, 4, 3, 2, 1... La séptima edición de la carrera nocturna Montes de Ceuta ya conoce a sus ganadores. Mohamed Abdeselam vuelve a repetir título. Billy cruzó la meta en un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 9 segundos. Este gran corredor vuelve a pulverizar el cronómetro recortando 6 minutos con el tiempo que hizo en 2023. El segundo en cruzar la meta en categoría masculina fue Ilyas Lassen, quien completó la prueba en un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 25 segundos. El tercero fue Paco Aguilera con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 54 segundos. Asimismo, en categoría femenina, la vencedora de esta séptima edición fue María Romero, la teniente del Ring 7, que terminó la carrera en primera posición con un tiempo de 1 hora y 34 minutos. Antes de la salida se procedió a realizar un minuto de silencio en memoria de José Miguel Antúnez. Su padre fue quien cortó la cinta con el 2 al 103 ante la presencia de miles de atletas, dejando un momento muy emotivo para esta séptima edición de la nocturna Montes de Ceuta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.